Más trabajando de manera coordinada con el señor presidente municipal, en esta ocasión se entregan dos ambulancias, se entregan 55 mototractores, 792 estufas ahorradoras de leña a municipios de la región, concretamente las dos ambulancias son para Zacapuas, y creo que es importante que puedan ustedes observar que una de ellas es de urgencias avanzadas, la otra es de urgencias, es decir, no son simplemente ambulancias de traslado, son mucho más costosas, una de ellas es para el hospital de Xalacapan, la otra es para el municipio, ellos estarán encargándose del pago de la operación de esta ambulancia, y realmente es costoso operarla, porque se requieren especialistas, no solo es el chofer y un paramédico, sino un especialista, y por supuesto que eso muestra el compromiso del señor presidente con la salud, y creo que es un paso muy importante, son pocos municipios los que cuentan con ambulancias de este tipo, y nos da mucho gusto que aquí en Zacapuasla se haya avanzado tanto en materia de salud, tenemos un problema en este municipio y en esta zona, concretamente de muerte materna, nos parece que con estas ambulancias y adicionalmente con el hospital de Xalacapan, que pusimos en operación recientemente, vamos a poder ir combatiendo ese problema, y sobre todo mejorando la atención de la gente de la región. De la cual principalmente están hacia las batas rojas, que son las embarazadas de alto riesgo, que es una prioridad para nosotros, y alguna situación de algún accidente que realmente amerite la especialidad. Una vez que, como también él lo comentó, los médicos especialistas que se encuentran dentro de los turnos, dentro de la unidad, ellos valorarán a qué hospital o se puede dar la atención directa aquí en el hospital de Xalacapan. La unidad básica que va a tener Xalacapan es para puros traslados, traslados que en un momento dado, eso sí nos viene a reforzar mucho, porque entonces ahora ya vamos a tener mayor apoyo de Huehuetla, Zapoticlán, de la zona en donde realmente en ocasiones carecemos de esto. Yo creo que es un apoyo bastante grande, principalmente para esta población. En el caso de Sumo Eléctrica, que tiene incluso incubadora. Sí, le digo, es incubadora de alta especialidad, que nada más esos son muy contados a género municipio, bueno, en los 30 municipios, en los 30 municipios que nosotros tenemos, es la primera que tenemos. ¿Ah, no había ni intención? No, ahorita les va a llegar unos a ellos, pero primero lo obtuvo Zacapuasco. Lo coordina el CRUM, CRUM a nivel Estado. Entonces, si hay alguna situación de alguna necesidad de urgencia, primero es la coordinación que se tiene, suma, con CRUM, el CRUM valora el estado en que se encuentra la paciente y ya se hacen los traslados correspondientes. ¿No dependen de la jurisdicción? No, no, es una coordinación, exactamente, pero no con eso quiere decir que no podamos tener una coordinación estrecha, realmente de la necesidad que se pueda presentar en el municipio. Doctor, nos decía el gobernador que incluso, bueno, la muerte materna o incluso la infatilidad es lo principal que se tiene. Claro, es lo que ve que le comentaba yo, que son las batas rojas, para nosotros las batas rojas son las embarazadas que de alguna u otra forma están en riesgo de morir. Entonces, eso nos facilita mucho la atención que se pueda dar en, es una prioridad aquí ya muy sentida dentro de lo que corresponde a los municipios. Exactamente, si suma en su momento no les da tiempo de llegar por la distancia hacia la ciudad, a la ciudad de Puebla, entonces se utiliza precisamente el helicóptero de traslado, que eso ya sería en segundos precisamente para poder ver que esa paciente no se nos vaya a morir. ¿Ya se le ha hecho traslados de acá? Sí, si hacemos el traslado, se hace la conexión, antes se hacía la conexión de Ciutlán con Cuyaco o Tlaclauji con Cuyaco o Huehuetla con Cuyaco. Yo creo que eso nos facilita bastante las cosas. Doctor, Lupita, en frente al caso de Tagitic, ¿ya mandaron personal para la clínica? Ya, ya, eso ya está un médico más, un médico más en la cual está... ¿Un médico general más? Exactamente, un médico general más en donde se va a cubrir tu no vespertino, sí, tu no matutino y tu no vespertino, que es lo que estaban necesitando la población, porque sabemos que Tahiti es una población bastante grande y dispersa, pero ya se les mandó el apoyo desde esta semana que se inició. ¿Están hablando de que tendrían un horario de 8 hasta qué? De 8 a 8, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche, exactamente, todos los días. ¿Cuántas personas porque tienen una meta? Pues es que estamos hablando de 24 consultas en la mañana y 24 consultas en la tarde, que eso es lo que tendríamos que estar brindando. ¿Y las urgencias? Eso sí, las urgencias tienen que ser las 24 horas. ¿Dónde? Gracias.